conozca las costosas y extensas posesiones del narcotraficante Mario Ponce en Morales y Zaval que el estado intenta expropiar. A 900 mil dólares sube el monto de un decomiso de dinero en efectivo efectuado por las fuerzas de seguridad en una casa del Molino de las Flores en la capital. ¿Qué son los alimentos transgénicos? ¿Qué los diferencia de los híbridos? ¿Son dañinos o no? Un reportaje especial intenta responder a estas y otras interrogantes. Multitudinaria protesta aglutinó a más de 5 mil salubristas quienes exigen cumplimiento del pacto colectivo y abastecimiento de insumos en los hospitales nacionales. Judíos ultraortodoxos abandonan San Juan a Laguna Sololá tras fracaso en el diálogo mediado por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Un vistazo a la agenda pública del presidente Otto Pérez Molina revela quiénes son los ministros que prefiere para figurar en actos públicos. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio gracias. Buenas noches, bienvenido a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Aquí tenemos toda la información, como siempre nos acompaña Emilio, gracias. Claro que sí, información que le servimos así. Inde, energía para todos, presenta. Y esta noche vamos a iniciar hablando del narcotraficante Mario Ponce y sus saberes, porque increíble, por increíble que le parezca, casi un tercio de Morales y Zaval le pertenecía. Sus propiedades son consideradas las más grandes hasta el momento localizadas por el Ministerio Público y la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio. Las nueve fincas del narcotraficante Mario Ponce se encuentran ubicadas en Morales y Zaval. Corresponden a una extensión territorial de 120 caballerías, esto es equivalente a 54 kilómetros cuadrados, que se podría comparar con el área de los municipios de Petapa y San Pedro Zacatepeque juntos, ambos del Departamento de Guatemala. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio indicó que dos eran las fincas principales, La Esperanza y El Triunfo. La finca El Triunfo es la más grande de sus propiedades y mide 52.96 kilómetros cuadrados, que es igual a 117.36 caballerías. En esa propiedad allanada, hace un año se encuentra una construcción muy parecida a una casa, pero estaba destinada al uso exclusivo de los caballos. Aquí fueron localizados dos ejemplares pura sangre y dos criollos. Esa propiedad está valorada en 66.5 millones de quetzales. Las nueve fincas se encuentran en Morales y Zaval. La otra finca, La Esperanza, era la casa patronal, donde vivía Ponce con su familia. Como parte de los lujos era de que él tenía caballos de pura sangre, así como también el área de construcción de la casa patronal, con acabados de madera fina, con piscina, muchas pertenencias de valor sentimental que él tenía en su casa patronal. La Esperanza tiene las piscinas, cancha de fútbol, cancha de baloncesto y una característica son los caballos tallados en madera de la puerta principal, así como los que adornan esta fuente en la entrada de la casa. Aún se desconoce el material con el que están hechos. Los acabados y la jardinización de la casa son la que la hacen lujosa, explicó Coronado. Tiene un valor aproximado de 9 millones 842 mil quetzales y mide 34 mil 659.95 metros cuadrados. Me atrevería a decir en cuanto a terreno, en cuanto a la administración que nosotros estamos llevando de estas casas, me atrevo a decir de que es una de las cosas más grandes que nosotros estamos administrando. Si dividiéramos Morales y Zaval entre el territorio que poseía Mario Ponce, obtendríamos 36 partes iguales. La diferencia es de que las otras que nosotros estamos administrando casi solo son apartamentos de lujo o son casas, pero en sí, debido a la extensión territorial de este señor Mario Ponce, sí no hay una comparación hoy por hoy. Las nueve fincas se encuentran en medidas cautelares. La Fiscalía espera que de inicio la acción de extinción de dominio que ha avanzado con lentitud, debido a que el capo Mario Ponce cumple condena de 25 años de cárcel en Estados Unidos. El Ministerio Público pretende pasar los bienes a favor del Estado, ya que señala que son producto del narcotráfico. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Bayron Secaida. Por otro lado, en seguimiento al decomiso de dólares que empezó ayer en una vivienda de la colonia Molino de las Flores, los investigadores contabilizaron 959 mil 900 dólares incautados en la casa y hoy dentro de un vehículo detectado por escáner y que logró la captura de un guatemalteco y de dos nicaragüenses. Ante la sospecha de un supuesto doble fondo en los tres automóviles incautados, los investigadores utilizaron este vehículo, que posee un equipo de última tecnología. A través de un escáner se logró hacer una revisión computarizada, con solo ubicarse cerca del vehículo. Se evita perder tiempo y daños contra el automotor. Este operativo se suma a los decomisos de dólares registrados hace dos semanas. Sabemos perfectamente que en la dinámica del narcotráfico, cuando son drogas de origen orgánico, van del sur al norte y de norte a sur viene el dinero, producto de esa venta de esa droga y armamento que está disponible en el mercado negro. Por toda la casa, los investigadores realizaron un rastreo minucioso, en seguimiento a una denuncia confidencial que indicaba que se escondían grandes cantidades de dinero injustificado, que implica el delito de lavado de dinero. Dentro de todas las estructuras, están temas de narcotráfico, estructuras de robo de vehículos, estructuras de secuestro, estructuras de trasiego, de armamento, de trata de personas, son las que más mueven cantidades de dinero de esa índole. Mientras se daba el traslado de los capturados, fueron resguardados en un área de la casa, aislados de la prensa. Ponen a Guatemala en paz, Bayron Secaida y Suseli Contreras. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Fiscal General del Salvador apoyarán el diseño del Plan Nacional contra las Extorsiones ante la creación de la Fiscalía Especial contra ese delito que implica esfuerzos internos y la unificación de estrategias especialmente en el Triángulo Norte con similares problemas. Al no existir fronteras para el crimen y que en Guatemala, Salvador, Honduras y México se registran problemas muy similares por la extorsión, será desarrollado un plan de acción para combatir las extorsiones. El fiscal del Salvador explicó que en su país el 90% de las operaciones resultaron exitosas contra la desarticulación de narcopandillas. Y realizando esfuerzos conjuntos es la única manera que vamos a poder nosotros disminuir y dar fuertes golpes a criminales y estructuras delincuenciales de tipo transnacional. La CICIG también aportará experiencias internacionales de acciones exitosas que se puedan desarrollar en la lucha contra la extorsión. Porque en la medida en que solo se impone una pena pero no hay además una afectación económica, permite que esas organizaciones criminales continúen. El Ministerio Público ha logrado un 75% de acciones positivas en la desarticulación de bandas de extorsionistas. De enero a la fecha se han recibido 9.265 denuncias por este delito, siendo Guatemala el departamento de mayor incidencia, con 5.270 denuncias. La fiscal general explicó que lo que se pretende es devolverle la confianza a la ciudadanía, ya que no todos se atreven a denunciarlo. Existe una cifra negra que triplica el número de denuncias interpuestas hasta hoy. Por una Guatemala en paz, Bayron Secaida y Suseli Contreras. Indy, energía para todos, presentó. Hacemos una pausa, pero ¿cuándo volvamos? ¿Qué son los alimentos transgénicos e híbridos? ¿Causan daño al consumirlos? Intentamos responderlo cuando volvamos de la publicidad. Quédese en nuestra señal. Ya volvemos.